¡Hola a todos! ¡Séan bienvenidos a otro nuevo videíto del canal! ¡Vamos con nueva serie! Pedidaza, pero esta sí, re contra pedidaza en el canal. Me acuerdo que desde que comenzamos toda esta saga de Marvel, ya la estaban pidiendo ya. Es más, desde Capitán América. Desde que veíamos... Desde que veíamos... Desde que veíamos Hawk-Kai. ¡No! De Dante, de Dante. Desde cuando estábamos en Capitán América, ya nos decía, oye, miren Daredevil. Sí, sí. Cuando llegamos a Avengers Infinity War y Avengers Endgame, también dijeron, oye, no vean la siguiente serie, vean Daredevil, terminamos WandaVit, vean Daredevil, antes de Chez Hall miren Daredevil, por algo la habrán estado pidiendo demasiado esta serie, ¿expectativas con este héroe? Bajas, por cómo lo presentaron en Chez Hall, parecía un random, parecía un fuckboy, no lo presentaron, simplemente hizo su cameo y ya está, apareció y ya está, no me espero mucho del personaje, muy bajas, bajísimas, demasiado, yo también estoy igual, es que cómo lo presentaron, tenía un traje chévere me acuerdo, el traje sí, un poco llamativo, el personaje pintaba para galán, parecía galán de telenovela, era como que el chico ideal de la Chez Hall, pero no sé si se estaba haciendo o verdaderamente es así galán con todas las chicas, eso sí estoy en duda, pero se acuerdan de esa parte del capítulo de Chez Hall donde apareció de la nada en el último capítulo. Bueno, todos están esperando que Daredevil haga su cameo y ¡pam!, apareció de la nada. Bueno, vamos a ver, igual, no mata el personaje porque literal, o sea, no sé cómo, no sabe nada de su origen. Pues nada. Sabemos que es ciego y ya está, pero siempre fue ciego. Ahora, ¿cómo tuvo todas esas habilidades? Porque en Chez Hall se ve muy fuerte. Porque aparte que él podía predecir los ataques. Ya, no me acordaba de eso. Por su audición. Por su audición. Ya, pues, ahora vamos, de repente, yo creo que sí, de repente la serie veamos un poco más de su origen, cosa que en Chez Hall no le hicieron para nada. Y era como que no era más y ya está. Sí. Vamos con el capítulo 1 de Daredevil. ¡Vamos! A ver, se dio un cameo del, este, Stanley. Ah, creo que sí, creo que sí, de 2015. Uy, vamos. Ah, yo pensé que era el Daredevil. A ver. Es que no es. No, no es. No, 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 no te muevas. Está bien. No, 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 no te muevas. Que alguien nos ayude. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ese niño? Oh. Ay, tiene fuerza. No, es un héroe. ¿A qué niño se le ocurre salvar a un viejito? Aguanta. Creo que me viene Niñito Daredevil Ay mamita Fuerte comienzo Fuerte comienzo No pensé que si en algún momento veía Ha pasado demasiado tiempo Desde mi última confesión Mi papá solía venir a esta iglesia Cuando yo era niño Él es Al antiguo emboxedor Perdió más de lo que ganó Con un récord de 24-31 Antes de Pero podía recibir golpes Dios sí que podía Recibirlos Disculpe padre Sí, los tipos contra los que peleó solía decir que era como golpear un roble Y las noches en las que lo estaban Superando la estrategia de mi papá Era dejar que lo golpearan hasta que se rompieran las manos Nunca noquearon a mi papá Lo derribaban seguro Lo derribaban seguro Pero Siempre se levantaba Siempre estaba de pie cuando perdía De vez en cuando De vez en cuando lo golpeaban Algo dentro de él Algo dentro de él se quebraba Mi abuela era la verdadera católica Me temía mucho a Dios Le habría agradado Solía decir Ten cuidado con los chicos Murdoch Tienen el diablo adentro Y lo veía a veces En el ring Tenía la mirada muerta Y él Empezaba a caminar hacia adelante muy lento Con las manos a los lados Como si no le tuviera miedo a nada Y el otro tipo Él veía esa mirada Y él trataba de alejarse de él No Mi papá lo agarraba Y Lo encerraba en la esquina Dejaba salir el diablo Sí Yo no lo entendía Lo que él sentía en su interior Yo no lo entendía No en ese entonces Pero lo entiendes ahora Quizás esto sería más fácil Si me dijeras lo que has hecho No busco penitencia Por lo que he hecho, padre Estoy pidiendo perdón Por lo que estoy a punto de hacer No sabes cómo funciona ¿Qué es lo que harás exactamente? Quiere matar a alguien, creo Quiere bajarse a alguien Ya es la hora de vivir Cállense Estoy ganando mil dólares Por cada una de ustedes Así que Si se callan Se parece a máquina de guerra Igualito Quieren que aparezca con el... No sé que así comienza Esta es su versión Sí presupuesto ¿Qué se ha puesto? ¿Una media en la cabeza? Yo creo que es para escuchar mejor Como lo que tiene en la cabeza Literal Es una media Se pone una panty Creo Parece un chullo Pero qué loco ¿Pasar ciego? Percibe muy bien los sonidos ¿Qué? No, ya se pasa ¿Cómo puede? Es que hubiera una bala Escuchó ¿Cómo recargó? ¿Qué? O sea, se hubiera disparado de frente Estás al lado Ahí sí le metían bala Lo que me sorprende Es cómo sabe dónde moverse Es que escucha 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 muy... Ah, ¿cómo sabe el campo? Claro Ah, bueno, eso sí Ahí sí me agarraste No sé Ahí sí, ¿no? Ah, sí, es cierto ¿Cómo sabe que... ¿Cómo sabe que ahí es algo? Sí, ¿cómo sabe que este lugar Tiene tal altura Se puede esconder por acá Está raro, ¿eh? ¡Oh, su! Lo que sí... Ah, por sapo Bueno, sí Vayan a la 48 Quédense en la luz Y háganle señas Al primer oficial que vean Ay, ¿sabes? Me gusta más verlo así Que en su traje amarillo Pues... ¡Hala! No era traje rompo Ok No, en Cheshul tiene traje amarillo, ¿eh? Uy, uy Yo me acuerdo que su traje era ridículo Amarillito Amarillito patito Ay, que... Comenzamos bien, ¿eh? Pero, ¿sabes? Me gusta más verlo así En sus inicios Que ya... Si de repente Lo veíamos como un héroe Con su palo Con sus cachos ¿Qué significa dar débil? El diablo Y no sé qué cosa es El... Será su nombre El hombre diablo Hombre diablo No Ajá Algo así sería No sé qué cosa Pero tiene que ver Algo con el diablo Claro O con la maldad Algo así Da miedo De esta intro Ay, ahí da miedo Oye Uuuu Boggie 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 Sí Sí Boggie Hola Buenos días, tesoro ¿Qué hora es? Media hora tarde Vamos Debemos reunirnos Con la gente inmobiliaria En 45 ¿Qué fue eso? ¿Fue un gemido? ¿Tienes alguien En la cama contigo? ¿La asistente legal? ¿Estás asistente miedo? No olvídalo No quiero saber de eso No Sí, quiero saber de eso ¿Cómo estuvo ella? Violenta Tengo que hacerme pasar por ciego Es tan injusto Oye La gente inmobiliaria No es tu tipo Es poco atractiva Tal vez sea genético No tienes que ser encantador Y me dijo que piensa Que la gente ciega Es un error de Dios Eso es una cosa Muy horrible Foggy No sé ¿En estos tiempos? Bien, muévete Tengo que sobornar a un policía Foggy Estoy bromeando Por si están escuchando A los de la NSA Pero en serio Sí Tengo que sobornar a un policía Se ve bien jovencito Oficial de la ley Abogado defensor Se supone que somos enemigos Primero Hemos sido enemigos Desde los cuatro años Así que no le echemos la culpa A nuestras profesiones Segundo No soy un abogado defensor Particularmente bueno Así que ayudarme Es como ayudarte a ti mismo Y finalmente Estos son para ver Pensé que le iba a dar plata No comida Hay una área de recepción Una sala de conferencias Y dos oficinas La suite de la esquina Tiene vista al Hudson Pueden echar a la suerte Quien se la queda Él puede quedarse con la vista Lo siento mucho No fue mi intención Claro que no Susan Harry Soluciones Midtown Property Matt Murdock Matt Murdock Ella hizo una reverencia Fue adorable Es bueno que la caballerosidad No haya muerto Susan ¿Te importaría Acompañarme por el lugar? Por supuesto Es un placer Como le iba diciendo Su asociado A esta oficina Apenas le afectó El incidente Y por eso Ya está en el mercado Las vecinas No tuvieron tanta suerte El incidente Así es como lo llamamos ahora Bueno Es que suena mucho mejor Que muerte y destrucción Lloviendo desde el cielo Que casi borraje El sketch en el mapa Y es más corto ¿Los dueños toman en cuenta Esta encantadora vista De grúas y andamios? Parece que estos precios Son previos al incidente Cuestan un cuarto De lo que costaban Hell's Kitchen Se está recuperando Señor Nelson Y en 18 meses No va a poder rentar Ni un cuarto de limpieza A este precio Lo tomaremos Bueno Nosotros lo conversaremos Porque no estamos seguros De que podamos pagar Este palacio A menos que hagamos cambios En nuestras políticas Sobre clientela Mi socio y yo Tenemos algunos desacuerdos Sobre el manejo de Nelson Nelson y Murdock Yo creo que estamos Para defender a los inocentes Y yo creo que los inocentes Incluyen a todos los Que aún no han sido Condenados por un crimen Ya sabes Cómo lo establece la ley Él tiende a usar Terminología sofisticada Y mi socio no puede reconocer Que como abogados defensores Nunca podremos mantener Las luces encendidas Esperando que una horda De almas inocentes Tropiece sobre nuestros brazos Cariñosos En este momento Me conformaría con uno ¿Qué? Suelta el cuchillo No No, no, no Suéltelo Yo no lo hice Yo no No lo hice A suelo Yo no lo hice Ahora Creo que lo intimitaron Yo no lo hice ¿Y por qué tiene las manos De sangre? Qué raro Por algo dice Yo no lo hice Oye Darry Deville Es abogado Sí Sí, sí A la chejola ayudaba Sí, pues No Era su versus Creo La rubia Lo hizo o no lo hizo Yo digo no lo hizo Yo digo que sí lo hizo Yo digo que está loca Está bien Por favor Podemos quitarle las esposas A esta mujer de 50 kilos Señorita Page ¿Puede decirnos Quienes son estos hombres? Somos sus abogados Quítenle las esposas Y déjenos a solas ¿Qué sería? Ahora me friegan Y tienen personalidad Sí Sí, sí, sí Gracias detective Puede ser Pero me la juego No la hizo Sí lo hizo Está loca A ver Que dice nuestro querido Bugaw El Darry Deville Me llamo Matt Murdock Y él es mi asociado Foggy Nelson ¿Le importaría si nos sentamos? Encogió un poco los hombros Yo digo que no sé Tiene la mirada perdida Así que Está loca Está loca Creo que su mirada Es de no confianza ¿Por qué no empezamos Con lo que sabemos? La encontraron en su apartamento Con un tal Daniel Fisher Quien parece ser La víctima del homicidio Y actualmente Es la única sospechosa Señorita Page ¿Quién diablos son ustedes? Yo soy Matt Él es Foggy ¿Quién los envió? Nadie nos envió Entonces ¿Son una pareja De buenos samaritanos? ¿Acaso hoy Es mi día de suerte? Yo soborneé al sargento Con una caga de cigarros Para su mamá Nuestro negocio Es relativamente nuevo Señorita Page Y estamos persiguiendo Nuevos clientes Deja de darle cigarros ¿Sabes? Le gusta fumar Matt Es un país libre Entonces ¿Cuánto tiempo Han estado ejerciendo? ¿Qué hora es? Son las 12 22 AM Unas 7 horas Bueno Bueno Es su primera Clienta Bueno No tengo dinero Bueno Fue agradable conocerla Señorita Page Usted no tiene dinero Y nosotros no tenemos clientes Tal vez podamos ayudarnos Dígame ¿Cómo conoció al señor Fisher? Trabajábamos juntos ¿Y su lugar de trabajo? Construcciones Union Allied Soy secretaria Daniel trabajaba en el departamento legal No lo conocía tan bien Pero siempre era muy agradable Pero es difícil conocer a gente en esta ciudad Así que lo invité a que fuera a beber un trago conmigo Usted lo invito Como dije Él era un buen tipo Listo Nosotros fuimos en el bar Tres caminos En la calle 49 Pedimos unos tragos Y lo siguiente que recuerdo Es que me desperté en el piso de mi apartamento Cubierto en sangre Le metieron algo en el trago O algo así Se descontro No soy estúpida Ya sé cómo suena eso Pero les digo Que nos encontramos en el bar Bebimos unos tragos Y no sé lo que pasó Después de eso Yo no fui Por favor Le hiciste los latidos Por favor Tienen que creerme Yo no lo maté Le creo señorita Paige Esto me hace recordar a la tos ¿Se acuerda? Que puede saber cuando las personas mienten o no Y su corazón se sentía bastante tranquilo Así que O sea fue inculpada La drogaron ahí Le metieron su Su aginomot Donde trago Hay mucho espacio allí ¿Le importaría? 28,957 Dígale a Rigoletto Que tendrá su dinero El señor Rigoletto se ha retirado Sus libros fueron adquiridos por mi empleador Entonces dile lo mismo a él Me gustaría mostrarle algo Tiene un momento ¿Por qué a las chicas universitarias les gustan tanto las camisetas de Monet? Será la composición abierta y la espontaneidad que refleja esta época de transformación en la vida quizás O tal vez solo les gusta el color azul Llámela No entiendo ¿Es su hija o es un viejo pervertido? Parece que está Es su hija Creo que lo está amenazando Hola papá ¿Qué pasa? Ah su hija No quiero saber cómo estás Me ha pinchado ¿Necesitas algo? Sí, de hecho tengo mucha ropa sucia Iba a ir este fin de semana a usar la lavadora Y luego tal vez podríamos ver una película después de tu trabajo Sí, sí, sería genial Mira, nena, tengo que irme Te amo nena Yo también Adiós papá Ve a este hombre de aquí Para ser honestos entre nosotros, señor Farno Encuentro estos métodos desagradables Pero así son los tiempos en que vivimos Salúdenos, señor Ranz No Ay, tiene una cara Le dije Que le conseguiría El dinero Una suma tan pequeña Es de poco interés para mi empleador Su posición Sin embargo Es algo que nos puede servir ¿Qué quiere que haga? Su cara ¿Esto tendrá que ver con la chica? Lo llamaré mañana a primera hora Para ver en qué están Supongo que estarán tranquilos Pero deben saber que homicidio premeditado es demasiado Terminamos en homicidio involuntario Conseguimos el juez correcto y tal vez salga en cinco días No aceptaremos un acuerdo No, por esto existen los acuerdos, Matt Para que los casos claros no los hagan perder el tiempo Creo que ella no lo hizo Es la única sospechosa Estaba en la escena Cubierta de sangre Con el arma homicida Y sin heridas de defensa ¿Y por qué llegó la policía tan rápido? Será un regalo Y nosotros lo aceptaremos No queremos que esto vaya a un juicio Y tampoco quieren que vaya a un juicio ¿Por qué no le han acusado todavía? Tienen 24 horas Y es fin de semana Aprovecharán hasta el último segundo Para recoger la evidencia antes de hacerlo Ya tienen la evidencia Tú mismo acabas de exponerla Este es un buen arresto Foggy Ya deberíamos estar reyendo sobre él Y los periódicos Hay algo que no está bien en este caso Puedo sentirlo ¿Puedo sentirlo? Está bien Solo miré esto una vez Y podremos continuar Tú no muestras necesariamente un buen criterio Cuando hay mujeres hermosas involucradas, Matt ¿Cómo podría saber si es una mujer hermosa? No lo sé Da un poco de miedo, de hecho Pero si hay una mujer deslumbrante De carácter dudoso en la habitación Matt Murdoch va a encontrarla Y Foggy Nelson va a sufrir Está bien No, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dices Gracias Pero necesito que me apoyes Bueno, bien Empecemos con lo obvio entonces Si ella no lo hizo, ¿quién fue? Estamos acabados y no les damos una alternativa De acuerdo Debemos volver a hablar con nuestra clienta Tal vez no sea culpable, Matt Pero eso no significa que la señorita Paige diga la verdad ¡Ey! ¡Ey! ¿Un policía corrupto, seguro? Ya fue, ya Ya van a silenciar Van a hacer quedar esto como un suicidio ¡Ay! ¡Ay, pobre! ¡Es el viejito! Lo siento ¿Es que está hablando con el señor ese? ¡Sí! ¡Ey! ¡Bien! ¡Rájalo! ¡Vamos! Si suena muerta Yo también haría lo mismo ¡Aaah! ¡A la primera! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Lo sacaste rapidito Tenías razón Si tenía que ver el otro Ese es este Voy a hacer esto fácil, detectives Los que se le han hecho son muy organizados ¡Ajá! Y le recomendaremos a nuestra clienta Encantadora y carismática Que no le cuente a los medios Cómo estuvo a punto de que la mataran bajo su custodia Y yo aceptaré no balbucear Durante el resto de la reunión Mientras pienso en la demanda civil Que tenemos en nuestras manos ¿Cómo saben que no la acusarán? Además del hecho de que se les pidió Que lo hicieran hace cuatro horas Si es que acaso lo iban a hacer Esa es una excelente pregunta Además de cómo se descompusieron Las cámaras de seguridad Del área de detención De la señorita Pitch Justo antes del ataque Si nos gustaría Pongas en la fila A comparecer ante el juez Vienen a mi clienta No me hagan pedirlo otra vez Llamaré al asistente del fiscal Pero si me hablas así de nuevo No me importa que estés ciego Te daré una paliza A ver Vas a salir perdiendo Vas a salir perdiendo Me estás cayendo bien Me gusta Ten carácter El asistente tenía todo lo que necesitaban A menos que hayan tenido demasiado ¿Qué? ¿Qué me estoy perdiendo? Tal vez había alguien más En su apartamento esa noche Tal vez tienen evidencia Eso es material exculpatorio Tienen que mostrarlo Solo si ella es acusada Si se ahorca en su celda Todo esto se acaba Llevémosle ropa Y larguémonos de aquí Claro No se preguntan ¿Cómo es que Llamaron tan rápido a la policía? ¿Por qué llegaron tan rápido? Y también ¿Quién les avisó? Ajá Tenemos té ahora Robe de la oficina financiera De al lado Por eso es que quería Que paren las investigaciones Matándola Claro Que ellos no iban a investigar Y iba a quedar como buco Ajá ¿Cómo se siente? Uy, está bueno Uy, todo el buco Mejor En vez de detective Sí Gracias No nos agradezco aún Solo porque la liberaron No significa que no van a presentar Cargos Lo que implica que es crucial Que no hable con nadie más Que con nosotros dos Sobre lo que pasó No, no tengo con quien hablar De todas formas Tiene donde quedarse esta noche Mi apartamento no está lejos No puede volver ahí Señorita P Nuestra prioridad inmediata Es mantenerla a salvo Y para hacer eso Necesitamos hablar con franqueza Está bien ¿Sabe quién trata de matarla? No ¿Acaso sabe por qué tratan de matarla? Sí Así sabe Yo trabajo Trabajé En el departamento de finanzas De Union Allied Están supervisando la mayoría De los contratos del gobierno Para la reconstrucción del lado oeste He visto sus anuncios En todo Hell's Kitchen En los últimos dos años Se ha transformado El negocio Hay dueños Permisos Y contratos nuevos Sí El mundo vio que la mitad de Nueva York Quedó destruida Esa es mucha compasión Y Union Allied Se benefició con cada dólar de eso Yo era la secretaria Del jefe de contabilidad Y una de mis tareas Era coordinar las solicitudes De pensión para la compañía Hace una semana Me enviaron por correo Un archivo llamado Jefe de pensión Debe haber sido para mi jefe Pero cometí el error de abrirlo Supongo que no era el fondo de pensión No tenía la cantidad Del fondo de pensión No podía creer Las cifras Pero aún así Se denominaba Pensión de la compañía Y se ajustaba Constantemente Dinero entraba Y dinero salía ¿A dónde iba? No lo sé Eran códigos de identificación bancaria Pero estamos hablando De mucho dinero ¿Qué hizo con el archivo? Le conté a mi jefe Al señor McClintock Sobre él Y él se rió Me dijo que era Un modelo teórico Con el que estaban jugando Yo sabía Que algo andaba mal Pensé que solo se trataba de él ¿Saben? Malversación O lo que fuera Entonces ¿Cómo se relaciona Daniel Fisher con esto? Daniel trabajaba En el departamento legal Y yo no Lo conocía muy bien Pero era simpático Así que lo invité A salir después del trabajo No sé cómo lo supieron Deben haber enviado a gente A vigilarme Deben tener gente En todas partes Lo único que hice Fue invitarlo a un trago Y empiezo a contarle Sobre lo que encontré Y todo se volvió borroso Como si estuviera drogada Y antes de que me diera cuenta Desperté De vuelta a mi apartamento Cubierta de sangre Lo mataron Por mi culpa Él tenía familia Un hijo pequeño Tengo que salir Disculpen No lo aconsejamos No, ustedes no entienden O están con ellos O no lo están Y si lo están Entonces ya estoy muerta Y si no lo están Entonces no quiero Que nadie más muera Por mi culpa Nosotros podemos Protegernos, señorita Paige No, de ellos no pueden Señorita Paige Confío en ellos En este no Puede quedarse conmigo Solo por esta noche Hasta que sepamos algo La mantendré a salvo, Karen En la vida real Si te lo dice Es un ciego Si, ¿no? Te desconfiaría Más bien Total ¿Quién me voy a proteger aquí? Ah, claro ¿Cómo te protege? Ah, sí Yo nunca El interruptor está en la pared A su izquierda Entonces ¿Quiere comida? Ah, no Yo Tiene una camiseta Que me preste Esta Esta algo húmeda Y soy Fanática de ellos Entonces no le diga Foggy Déjeme buscarle algo Y en serio No quiero quitarle su cuarto Estaré bien en el sofá Por lo que sé Sobre mi sala de estar Tal vez eso no sea cierto Oh, mierda Está allí desde hace un año La gente de la cooperativa Casi se motinó Fue un descuido En el acuerdo De la constructora Lo bueno Es que nadie lo quería Yo tuve un apartamento de esquina Con un gran descuento Ah Chaluz Gracias Este Igual no puede ver Claro, o sea Puedo hacerle una pregunta personal No siempre fui ciego Supongo que eso es lo que todos quieren saber ¿Eso o cómo me peina el cabello? Igual que nosotros ¿Cómo se peina el cabello? Honestamente Solo espero lo mejor Gracias ¿Quieres sentarse? Sí Escuchamos Netflix Ya comenzó su táctica Un accidente de auto A los nueve años Debe haber sido duro No Sobreviví Recuerda ¿Cómo era eso? Ver Yo Sí, lo recuerdo Ya era como un héroe Yo no puedo imaginarme Cómo debe ser eso Bueno Se supone que diga Que no lo extraño Es lo que te enseñan En terapia contra el trauma A definirte Por lo que tienes Valorar las diferencias No disculparte Por lo que no tienes Y todo es cierto En su mayor parte Pero No cambia el hecho De que daría lo que fuera Por ver el cielo Una vez más ¿Le importa si Yo le hago algunas preguntas? Adelante Movió la cabeza Sí Muy bien Esto es lo que no entiendo Soy el hombre a cargo De los fondos de pensión Y me entero De que una de mis secretarias Ha descubierto mis actividades ilícitas Para empeorar las cosas Le anda contando a la gente De estas actividades Lo que obviamente No puedo aceptar Así que Decido actuar al respecto ¿Pero por qué no la mató? Lo intentaron Sí La segunda vez En la cárcel Pero la primera La dejaron viva ¿Por qué? Es cierto Ah, es cierto Pudieron haberlo hecho al revés La segunda vez Tal vez haya habido Un cambio de planes Algo no sale como querían Hay un descuido En la escena del crimen Dos abogados Aparecen de pronto Antes de que su gente Pueda llegar a usted Entonces piensan Bueno, tal vez Karen se cuelga en su celda Y esas cosas se ocultan Pero la primera vez La primera vez No tratan de matarla Están tratando de desacreditarla Tratan de asustarla Y la única razón Por la que harían eso Es que usted tenga algo Que ellos deseen He estado tratando de pensar En qué podría ser Y lo único que se me ocurre es Uy, la agarró Hasta que le late rápido Desde el archivo de pensión De Union, Adel Sí, sí, sí 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 Confirmo Confirmado No, mentirosa Ya la tiene Qué mentirosa Tengo que se preguntar A mi jefe sobre el melodito Tengo que se ponen nerviosas Luego vinieron los tipos de informática Y borraron las computadoras Créeme Una parte de mí Desearía que hubiera hecho Una copia para mí Pero Supongo que no estoy tan lista Ah, fue solo una idea Ya pues, ¿qué eres? Está congelado aquí arriba Los mafias La próxima vez Reunámonos en el Perse Siempre tiene que haber un chino Aún tengo que domesticarlos, muchachos Este sería Un día agradable en Samara Leland Sí Es un clima perfecto Para los chechenos Que secuestran preescolares Vladimir ¿Puedes al menos fingir que tienes frío? Es inquietante Sina, ¿estás como Sina? Es chino ¿Alguien aquí habla chino? Nadie No, 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 no Wantan Wantan Chifón Lo sé, lo sé Solo pensé que Olvídalo ¡Habla, jopor! Esto me tomo con seriedad Un chino serio Por favor, dime que él ya está por llegar Desafortunadamente Mi hermano está atendiendo otros asuntos Se disculpa con usted en particular Señora Gam No negociamos con perros valderos Dile al señor Otros No decimos su nombre A él le gustaría saber por qué Les faltó parte del cargamento Fue un problema En los muelles Fue de área de vil Las chicas Las chicas ¿Qué? Chica De acuerdo Cálmense Bien Les creo la historia del hombre de negro Nuestros hombres No mentirían Dije Que les creo Me alegro oír que hay sangre nueva corriendo por ahí Los héroes y sus consecuencias Son la razón por las que Tenemos las oportunidades actuales Ahora Podemos revisar las últimas cifras Cuéntame más Sobre este hombre Golpeo barra ya nuestros hombres Mientras estaban cargando el contenedor Chica Rene Taz tu Quo que chichin Chica 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 Falta que diga Chica Chica Pero no es mentira Chica 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 le disgustará que un justiciero solitario nos cause problemas. Entonces debería decírmelo en la cara. Esto es su culpa. Resuélvanlo en silencio. Debemos estar en silencio, sí. No querríamos otra situación como la de Union Allied, ¿cierto? Grande, ruidosa, con muchas preguntas. Lo estamos manejando. Tal como siguen diciendo que están manejando a Prohaska. Estamos en el proceso de negociación con el señor Prohaska. ¿Negociación? Tal vez manejemos nuestros problemas así. Sentarnos a comer algo con este hombre de negro. Creo que lo que Anatoly trata de decir es que lo que más nos convendría sería que lo de Union Allied se resuelva lo más rápido posible. Tal como lo dije. Lo estamos manejando. Todas las gracias. Muy bien. Ahora, vamos a doblarlas. No lo entiendo, no sé si lo hace porque siente que es un salvoconducto o porque quiere torturar. Mira, regresó su departamento, ¿va a estar ocultando algo esta chica? No, donde encontraron el asesinato. ¿Por qué volvería ahí si corre peligro? Porque está la sangre. No se aburra. Pueden hasta matarla. Obviamente le pusieron vigilante. Es el que estaba vigilando a la hija del viejo. Sí. Por burra. ¿Qué? Creo que literal tiene una panty. Toma. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Pero esto también es karateka, eh. Sí. A superir el piso. A superir el piso. No. 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 Espíntate, Mati. Vamos, termina. Estoy cansado, papá. Oye, no quiero que termines como tu viejo. Yo nunca estudié. Mira dónde terminé. Mira, soy hija, eso. Ah, no. Ay. Mira, soy hija, eso. Vamos, Mati. A estudiar. Supongo que la lluvia lo va a nerfear. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Viene más fuerte. No, pero creo que sí es así, porque si no... Escucharía mejor. ¡ uh! ¡Uuuh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡A la capoeira! ¡Hah! ¡Poque te escucha! ¡Ah! escucha escucha las cortadas de viento por poquito escucha como corta el agüita ahora ya sabe que va a utilizar ya sale beso a la mdj? yo creo que si que diablos se los daré a las personas adecuadas no, no puedes no puedes llevarlo a la policía, no puedes confiar en nadie entonces les diremos a todos está llevando el testigo atención es cambio de corrupción en Union Allied no podemos dejar que McClintock hable con las autoridades pastillas sufrió una sobredosis hace menos de una hora las preocupaciones restantes serán atendidas en breve Rance era un profesional, ¿cómo lo vencieron? estoy averiguándolo ¿qué hay de la chica? debería hacer los arreglos adecuados para ella junto con los otros no, todo lo que ella sabe ya está en los periódicos sus abogados nelson y burdock unos picaplatos están limpios haz un archivo podrían ser útiles entendido aquí tienen sé que no es mucho como reembolso pero es la receta de mi abuela y me hizo prometer que solo la serviría a mi futuro esposo se ve bien ya saben está llena de virtud o algo así creí detectar un olorcillo de virtud ahí no me estoy quejando pero debería agradecerle al loco de la máscara no es un loco digo, es un poco raro tal vez no se dio la mitad no lo reconoció pero está clarito la forma de la voz ni fingió la voz creo que es porque es un poco irreal, ¿no? si, pero me escucharon que un ciego pelea algo así como los lentes de superman si no se da cuenta de quién es supongo que fue por la lluvia está bien me di cuenta de que podría necesitar algo de ayuda aquí y... les debo tal vez podría limpiar un poco está desordenado nuestra firma es muy prefigiosa y perceptiva si evita de ellos ¿tiene alguna experiencia levia ocultando cables eléctricos sobre el cielo rasgo? no, pero trabajaré gratis ¿estás contratando? ¡acaban de contratarme! bueno, mejor que la tengamos cerca porque solita no va a durar mucho si apague las luces ve, va al gimnasio con razón con razón ah no, espérate parece un resto de bots pues ahí practica yo también quiero practicar eso a ver uy, ya, Jaime me pican las manos ¿por qué? mira dale cerar pulir está cerrando las cuentas la hija obviamente lo mataron este es Ram el chico sí, dijeron que lo iban a matar también ya, ay, no me digas hoy está mafiendo ¿cuál es que cosa? qué miedo ok, eso debe ser azúcar ¿no? mira son ciegos puro ciego ¿qué? supongo que es para que no delaten a nadie no, le han quemado los ojos le han echado ácido uy, qué turbio todos tienen los ojos quemados supongo que es el primer requisito para entrar a esta chamba la dejamos ciego ¿qué? oye, la verdad que sí me da gana de botsear mientras no voy a entrenar supongo que así también se la llevaban a las otras chicas pero la rataban oye, ¿sabes? se siente bastante realista esto papi, no me mire no mire ese simple por favor pone cara de loco sí, mejor mejor que se ponga la pati que se ponga la pati porque parezco yo cuando me saco los lentes temporada 2 no, pero no se sabe quiénes son capítulo 2 no se sabe quiénes son espérate, ¿por qué crédito? ¿bran? ¿por qué crédito? uy, no justo como me gustan las series como me gustan ¿saben qué? me hace recordar esas series así de bastante acción de narcos sí de narcos justo la serie que veo yo muy fea bueno, yo era la primera vez que veo una serie de tipo así detective o sea, muy oscuras pero sí está oscura y realista no parece de Marvel no, no parece de Marvel es más si les pongo esta serie de la nada y sin el logo de Marvel sí ¿pienes que es una serie de Marvel? no la verdad porque hay muertes así que y Marvel nunca muestra muertes se siente muy realista ¿qué es muy real en esto? mira, lo de las habilidades de Daredevil te la compro porque está súper desarrollado su sentido de audición eso sí puede ser posible lo único pero es entrenarlo lo único y real es que cómo se da cuenta en dónde debe moverse nada más ¿cómo? porque escucha las cosas de su alrededor pero y si ves o sea, ahí ves una pared ¿no? o sea, se mueve la pared ¿qué? ¿cómo? ¿escucha la pared? tienes a dos cosas acá y tú estás acá es que escucha el viento ¿cómo sabes que hay un camino? o sea, es que escucha yo supongo que por decir él escucha el viento y sí se notó que escucha el viento si escucha cómo cortan el viento él escucha dónde dónde está el viento y dónde choca la pared escucha los soniditos por decir va caminando va sintiéndolo de su alrededor es como un campo es como lo de top por eso que les expliqué les dije que es como la top del avatar que tiene como un sentido pero ahorita por decir cuando escucha la pared escuchó la cadena cuando escuchó la cadena por decir supo dónde estaba gracias al sonido que hizo la cadena que se movió así que supongo que las otras cosas también la ve así ahora lo que tú dices es cómo conoce el terreno sí, o sea entra un terreno que no conoce y ya sabe cómo verse para acá para allá esquivar y si conoce que haya caminado por todas las calles y se haya memorizado claro es como la escena del comienzo donde estaban todos los estos containers de repente ya fue al lugar y ya mapeó ya tocó y ya como que supo dónde dónde iba a esa sería una muy buena dónde iba a correr dónde iba a saltar puede ser esa se la compro esa se la compro puede ser que sea a base de toques o puede tener este campo de visión así tipo top de avatar pero ya eso sería un poco irreal la serie no va para lo irreal va muy se siente muy realista hasta la pelea hasta la pelea como pelea ahí vi en las artes marciales que vi de este ¿cómo se llama? este nombre ya nombre del personaje tarde vi Mark no su nombre Mark Murrow Mordock ahí está Mark Murrow Mark Murrow Mark Murrow va a tardar el nombre ¿no? Mark Murrow ahí está Mark Murrow ¿qué dije yo? Matt Murrow el Mark este le vi como jiu-jitsu capoeira y karate pero es porque lo entrena eibots mira cuatro artes marciales que le viste en una sola hace ejercicios cuando son tantos músculos sabe pelear yo no lo entendía el capítulo comienza fuerte con la revelación de que no siempre fue ciego sino que más bien por un acto de heroísmo se llegó a quemar los ojos todo porque salvó al abuelito a este del comienzo se quemó los ojos me hizo recordar al Deku de Bukunujero Academia al Deku a ver no me acuerdo de una parte donde Deku sale alguien así el primer capítulo es Abakugo no ese es Deku Deku salvando Abakugo o no no Deku salva un random pero porque se acuerdan las palabras de All Might que le dice oye tú verdaderamente un héroe no necesariamente tiene que tener poder para ser un héroe y a él me acuerdo que se le mete esa idea a la cabeza y pues literal salva a un viejito no me acuerdo exactamente pero me hizo recordar a eso o sea él ya era un héroe antes de que no bueno no tiene poderes no tiene poderes hasta el momento no se ha visto con poderes no es una persona con poderes pero si es algo irreal como escucha o sea está subdesarrollado creo que pinta para que tiene el sentido super desarrollado o sea habrá que sacan habrá que quemarnos los ojos para intentar seguro hay personas que tienen ese puede ser así como también tienes el olfato subdesarrollado hay personas que entrenan su olfato ahí no tienes al tan shiro al tan shiro y ya se huele de aquí hasta el musano mira lo del olfato si se puede entrenar hay personas que pueden subdesarrollar el olfato pero la audición no tú que sabes tú eres ciego no habrá que preguntarle las experiencias que los ciegos confirmen en los comentarios pero sí está interesante esa habilidad que tiene Mark Burdor mira a mí como me encantan las series a mí me gusta real mafias porque se nota que esta va a estar nos enfrentamos a mafia de los chinos los chinos que al parecer contratan solamente personas que seguramente ellos mismos le queman los ojos porque todos los que estaban haciendo la coca ahí vamos a citar al quito porque se nota que vamos a ver mucha coca en esta serie yo quiero decirle azúcar blanca talquito el azúcar blanco no hay talquito mejor talquito azúcar blanca oye ¿saben qué? el azúcar el harina o la harina la harina mejor decir harina ya saben qué cosa es ya no van a censurar se me ha ocurrido algo qué tal si esos barriles que salieron al inicio es el mismo ácido que desde ya antes le efectuó al niño usaban sí eso es lo que iba a decir él sí se me adelantó la lengua estaban llevando los barriles seguramente para dejar a chinitos ahí ciegos para que hagan la harina o sea habrá sido de esta mafia pues estos barriles y se les habrá caído y pues le chocó al niño estoy segura que ya existían ese grupito te imaginas que esto te haya conectado con el comienzo ¿qué más sabía? ¿qué más sabía? de repente estaban llevando los barriles no, los barriles eran barriles que dejaron ácido al niño así que de cierta manera pues también fue culpa de los chinos que Matt Murdo pues qué decía puede ser buena teoría cosa que buena teoría tiene motivo para vengarse bueno quizás más adelante quién sabe se vengue pero ahí está buena teoría se ha manejado tremendo teoría es que salió así me dejó pensando cuando vi a todas las personas en seis ciegas sí es con algo en específico no me había costado pensar eso pero sí puede ser cierto ya mira y aparte que el personaje tiene muchas cosas que nos ha gustado para hacer primer capítulo no creo que sea el único confirme sí, sí, sí me gusta aparte de eso parece que la serie va a ser de esto esta cosa que también nos gusta misterio tipo así que vamos a resolver casos pero no cualquier caso no unos casos así tipo random de una persona random por ahí sino lo real en el caso de la mafia ¿cómo? tipo Shejol estos son serios Shejol era como una comedia ya estos sí van a ser casos de los casos donde cualquiera también se puede morir y aparte que yo pensé que de repente ya iba a ser como que un abogado de renombre no, estamos viendo desde sus inicios yo no me acordaba que era abogado la verdad que sí me acordaba yo también yo pensé que iba a comenzar un poquito aburrido por parte de que nosotros creo que ya sabíamos que era abogado y yo pensé que iba a demorar un montón esto de la explicación de cómo sabe pelear o sea, primero pensé que iba a comenzar de abogado iba a ser un abogado yo pensé que iba a ir lenta la historia pero no es mitad abogado y en las noches hace sus cosas en las noches en las noches hay algo que me tienen dudas no sé si las chicas se han dado cuenta o no se han dado cuenta es que sí se han dado cuenta ¿por qué se hace la loca? no se han dado cuenta no se han dado cuenta pero ahí está la única aplicación de que no se haya dado cuenta por la lluvia que repite la lluvia hacía que no le escuché la voz bien y todavía la altura no, pero ¿sabes? o sea, también nos pasaría o sea, si tú ves a un ciego y después ves a una persona a pelear ¿cómo te das cuenta que el ciego es que es irreal claro, ¿cómo? en tu cabeza ¿por qué cabeza pasaría que un ciego sabe pelear como ninja? sí, sí, sí así que por eso la compro no me parece tan irreal no me parece tan irreal porque yo también sería tú también serías bueno, sí yo más que todo que no veo la noche y luego ves que alguien te salva ¿por qué sospecharía? y que sospeches del ciego bueno, sí ahí sí está difícil para ver si se acuerda es algo tan predecible que puede ser muy predecible ajá está buena para primer capítulo está bueno ¿comienzo fuerte? muy fuerte sí, la verdad comienzo interesante y sí vamos